Entre el hígado y el corazón por más que quieren, no es que no quieran, es que no pueden, ya ni se atreven, eso me duele, yo lo entiendo y te comprendo, ahora eres tú mi hermano, el que lo tiene que entender, que esto no es Cuba, ni el silencio ha tenido que ser, que seducción es lo importante, y aquí yo tengo lo que tenía que tener, que volar, porque me envidias a hacer, porque no me quieres ver crecer, nada, y dice, pa, me estoy echando con el rostro, ni me escondo, a ver que pasa con todos esos monstruos, los del andar diario, los que te rebajan en conocimiento a un plano secundario, los que siempre la tiran de atrás en los comentarios, coño, donde están sus sentimientos, aunque sean muy contrarios, aunque digan los detestos, cuando vean un video de estos, no los veo en acción y me alegre esto, desaparecen como fantasmas con epilepsia, tragándose su propia lengua, que es entre amnesia, pero si la cosa es indecencia, ahí se hacen acto de presencia, le gusta mucho el enrollo y a mi, despertarle la conciencia, si, pa, 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 dice, pa, ni de mi tierra siento el apoyo, no ves pasar por tu voz, ni te saluda, ni te dicen adiós, ahora es para estar más con yo, luego lo ves en tu perfil, mucho más que tus amigos, de abril a abril, mmm, que estresado, wow, yo me arranco la cabeza y me meo en el ombligo y me digo, seré medio guajiro, seré medio habanero, seré sorino india o miedo de piedad, será esto curiosidad o aquí hay tremenda alfilia, seré mandinga, rongo o seré carabalí, seré casquero o palomero, o lo que te salga de, del sombrero a ti, no sé, dímelo tú, de corazón, seré primero, aquí te espero, sin inquietud, si no te gusta, dímelo igual, dímelo tú, sin lastimar, sin ofender a nadie, sin generalizar, háblame a mí, que tu vecino no tiene por qué sentirse mal, si tienes miedo, uno de mis perros te podría yo prestar, tal vez así, detrás de un nombretico, no te tuviera que ocultar, en secreto, pa hablar bajito, escondidito, eso es mala educación, luego te olvida, un día falla, y te cogen el desliz, nadie te tira la toalla, coño, que papelazo haces aquí, hay tu autoestima, por el piso, ya no puedes ser feliz, ya no puedes tomar cuya como antes, pues ya sabes que te llevamos la cuya aquí, que eres tremendo carahuante, ja, hoy me deslizo, con estas letras así aquí, para decirte como dijo un gran hombre, como dijo una vez nuestro José Martín, un cocha, pa, 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 una rosa blanca, en julio como en enero, para el amigo sincero, que me da su mano franca, y para ti, el cuerpo me arranca, el corazón con que vivo, pa' ti, ni trabajo, ni cultivo, aunque me toques la tanca. ¡Ah!